LUNES 21 DE MAYO Así como por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Romanos 5, 12 Este versículo se cita varias veces en el libro, ¿Qué enseña realmente la Biblia? Cuando estudiamos esta publicación con nuestros hijos o con otras personas, seguramente leemos Romanos 5, 12 al hablar sobre el propósito de Dios para la tierra, el rescate y la condición de los muertos. Pero, ¿cuántas veces hemos relacionado este texto con nuestra amistad con Jehová, nuestra conducta y nuestro futuro? Hay una realidad que no podemos negar. Todos somos pecadores y cometemos errores a diario. Pero la Biblia nos asegura que Jehová se acuerda de que somos polvo y está dispuesto a perdonarnos. Jesús incluyó esta petición a Dios en la oración modelo. Perdónanos nuestros pecados. Por lo tanto, no debemos seguir dándole vueltas a errores que Jehová ya nos perdonó. Sin embargo, vale la pena examinar por qué pudo perdonarnos Jehová. Subtitulado por Jnkoil